hola hola amigos bienvenidos a un vídeo más hoy nos hemos venido a recorrer las calles de encenada porque todo el centro turístico el corredor turístico vamos a recorrer hoy vamos a ver qué encontramos allá vamos bueno encontramos aquí entre las calles Adolfo López Mateo y Castillo, en diferencia del hotel, Misiones, Santrechadero un garrito de nariscos aquí en encenadas son muy populares los garritos por cada esquina vas a encontrar uno, vamos a ir terminando aquí en el que encontramos aquí en este calle hay muchos restaurantes muchas tiendas de souvenirs hay muchas cosas por ahí que hay que encontrar hay que comprar también nomás tienes que traer el dinero ¿verdad? sí hoy ya estamos solos porque es jueves y los días que seguimos son sábado y domingo sábado y domingo los días están más llenos aquí hay mucha gente pero escogimos hoy porque es mejor venir cuando no hay gente camina más tranquilo hay menos movimiento así puedes ver con calma todo así puedes ver con calma todo aquí tenemos un restaurante de crepas aquí vienen crepas y que más una repostería una postrería aquí encuentras de todo aquí encuentras farmacias, restaurantes, bares, de todo de todo tequila tequila perfumes perfumes, todo tequila 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 ¿a qué te recuerdas aquí, este espacio edificio aquí en la esquina? San Clemente San Clemente aquí parece San Clemente ve este pedacito de aquí sí San Clemente, California sí tequila me trae buenos recuerdos mhm mirad quíjate 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 doy m que quíjate Aquí también te graban tu nombre, te pueden dar tu nombre ahí, las cruceras, más restaurantes, más restaurantes, más restaurantes, todo, todo está solo, más con la pandemia también hay muchos locales que están cerrados, mascarillas de todos los diseños, como tú quieras, mascarillas del santo, miren, el santo enmascarado, bordados, el diseño que tú quieras. Más cruceras, los vasitos tequileros. Estamos solos hoy. Yeah, por la pandemia. No business. ¡Gracias! 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 Bien amigos, después de caminar un ratito ya nos cansamos y ahora estamos con hambre venimos a comer aquí unos ricos sándwiches de kebab king vamos a disfrutarlo ¡Un provecho amigos! ¡Vamos! Ya nos trajeron la orden, se ve delicioso ¿Ven que rico? ¡Está mal en la mordida! ¡Está muy grande! Un carne de borrego con un aderezo de chocur ¡Está rico! Bien amigos, ya acabamos de comer la comida estuvo deliciosa casi no la acabamos todas porque es mucho la próxima vez me voy a pedir un poco para los dos porque es mucha carne de borrego pan pita una ensalada dentro de tomate, cebolla y lechuga papas fritas eso es agua es muy llenadora ¡Vamos! Mira que tenemos un restaurante aromas de café si te puedes aceptar tranquila tomate un café para relajarte con esta grisa fresca que tenemos es muy calquita este lugar aquí es muy segura aquí hay muchos retratos de mariscos y muchas farmacias muchas farmacias aquí te venden todos los antibióticos te venden pastillas para el dolor sin recetas el restaurante Liguin lo vendía en unos tacos 5 dólares muy caro está súper eso sí que los restaurantes aquí son caros muy caros esos abrigos están bien bonitos mira estos juguetes ya están perdiendo la tradición de los juguetes de madera wow ya los niños ya no quieren nada de los juguetes hoy quieren un iphone un ipad el nuevo xbox ya todo esto ya lo que es lotería juguetes así de madera ya no les gusta nada de eso mira cómo era encenada en 1925 aquí le tienen lo mismo aquí hay ah mira historia fotográfica de encenada mira dice historia fotográfica de encenada en venta aquí te venden la historia tú quieres saber más sobre quiénes poblaron en encenada dice que en encenada baja california en 1930 mira que había un muelle había un muelle y aquí está en 1958 aquí ya no está el muelle ¿verdad? o sí ya no está o sí mira aquí creo que está todavía en 1958 si todavía está ahí mira panchovía panchovía aquí está panchovía se ve bajo hoy interesante y este es el mapa de baja california y baja california sur aquí encontramos todas las figuras de la Santa Muerte de las Catrinas aquí está Fuerte Cantinflas muchas curiosidades aquí muchas cosas bonitas vamos vestidos tradicionales de cada estado pero acá en el estado tiene su ropa tradicional sí mira amigos todavía aquí seguimos caminando sobre la calle Adolfo López Mateo y Marquero lo que estoy fijando tenemos un oso en esta esquina y en la otra esquina tenemos otro oso en cada esquina tiene que gustar aquí también vamos en cada esquina hay uno McDonald's aquí a su lado Starbucks ¿qué más restaurantes tenemos? no hay muchas del Cinépolis también ¿quieren el señor? ¿qué figura le ves en este cuadro? es uno ve y una mujer pero aquí es un hombre y una mujer pero todo lo que es así ¿qué figura? lo que es las paredes y todo es una vieja y acá es un viejito son dos ancianos y aquí una mujer y aquí un hombre está muy bonito está muy bonito mira aquí tiene Pablo Escobar con quien con el chapo ¿y este qué es? ¿cómo se llama este? Joker Joker y aquí no sé quién es es Tony Montana creo que sí es muy malo ¿verdad? está representada la maldad mira esto es muy raro no le gusta entonces apóstoles dice según para presentar Santa Cena sí no 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 miren esta belleza para un vecino nacido tan chiquitito el pie de una miniatura qué hermoso está ese tanta cosa que ver aquí y nosotros sin dinero aquí también puedes pagar en dólares, ¿sabías? si no tienes pesos puedes pagar en dólares también es lo bueno que aceptan los dólares aquí ¿dónde? fireworks right there ah ahí, parece una tienda de artesanillas ah no, pero aquí dice fireworks, m80s m1000s blanque aquí tenemos un arroz voy a dar una botella de agua porque no cose ya ¿qué agarraste? un traito mini red bull vamos a apagar aquí continuamos con este recorrido otras farmacias ¿ya cuántas farmacias? unas 5 o 6 van aquí ya hemos visto 5 o 6 farmacias otras farmacias en esta final en la calle, mira oh ya, nada más ¿y qué dices de super? ¿super qué? super vaga aquí te las venden las chelas claro, sí ¿Qué ediles? aquí te las venden las broras además es mi mamá y mi mamá la de to Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.